Corte 44 Corte 44 Pero estoy convencido de que quien sea el próximo rector de la Universidad de Guadalajara tendrá que convocar a un ejercicio amplio, a una consulta que nos lleve a definir realmente el proyecto para enfrentar el futuro de esta institución. El actual rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas habló de temas que él señaló como menores, pero que resultan importantes para la comunidad universitaria, como son el contar con baños dignos, con un mejor transporte público a las sedes escolares, que existan comedores y un tema importante, como es enfrentar el problema de la violencia, que se expresa en acoso, hostigamiento sexual y discriminación. Añadió que para el próximo periodo en la UDG se tiene que aplicar un programa de atención para que los estudiantes no deserten de las aulas. Ingresar a la Universidad de Guadalajara es muy difícil y una vez que ingresan a la universidad hay muchos estudiantes que lamentablemente no la terminan y no la terminan porque tienen algunos problemas económicos, sociales, de salud que se los impiden o incluso no eligieron la carrera adecuada en su momento y terminan desertando. Nosotros tenemos que desarrollar programas para atender el ausentismo, la deserción y el bajo rendimiento escolar. Al final Castellano respondió a las preguntas de los consejeros y ofreció una entrevista a los reporteros en donde dijo que se tiene que dignificar la labor de los profesores de la universidad. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega. Hasta aquí toda la información, muchas gracias, quedes en Canal 44.